En nuestra sala de oncología pediátrica trabajamos incansablemente para cuidar la vida de nuestros niños. Queremos que puedan afrontar de la mejor manera el proceso de tratamiento y así logren recuperarse pronto. Existen factores que pueden influir en la recuperación y la calidad de vida de nuestros pacientes. Uno de los problemas más comunes es la mucositis, es decir, la inflamación e irritación de los tejidos de la boca causado por las sesiones de quimioterapia, lo cual provoca la formación de úlceras y llagas, lo que le genera a nuestros niños malestar, dolor y dificultad para realizar actividades vitales como comer y hablar. Nuestro programa Rescatemos las Sonrisas es una iniciativa que busca prevenir y tratar la mucositis en nuestros niños durante su tratamiento contra el cáncer. Su objetivo es mejorar los procesos de recuperación, disminuir los periodos de hospitalización, minimizar las molestias y cuidar sus sonrisas. ¿Cómo lo hacemos? Gracias a la Fundación Mías Miracles entregamos kits preventivos y de tratamiento según evaluación médica. Estos están compuestos por implementos especiales para realizar una adecuada higiene oral y medicamentos que buscan acelerar el proceso de curación, permitiéndoles comer y evitar complicaciones. El bienestar integral de nuestros pacientes nos inspira. Si tú también vibras con nuestra misión de cuidado y amor, te invitamos a sumarte a nuestro programa. Nuestro objetivo es contar con suministros de kits de manera continua. Vínculate con una donación ocasional o mensual para que juntos rescatemos las sonrisas.